¡Saca tu bandera! ¡La fiesta ya empezó! ¡Siente la alegría! ¡Que viva mi selección! ¡Cantemos en armonía! ¡Gritemos con emoción! ¡Colombia es tierra querida! ¡Dame un abrazo! ¡Levanta tu corazón! ¡Gol de Colombia! ¡Dame un abrazo! ¡De Colón! ¡De Colombia! ¡Saca tu bandera! ¡La fiesta ya empezó! ¡Siente la alegría! ¡Que viva mi selección! ¡Cantemos en armonía! ¡Gritemos con emoción! ¡Colombia es tierra querida! ¡Dame un abrazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Dame un abrazo! ¡De Colón! ¡De Colombia! ¡Cantemos en armonía! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia!